Hola Speedcuber, el día de hoy te traemos la review del GR Cube de Kung Fu Es un cubo muy bueno, de buena calidad y sobre todo económico Ahora vamos con la review con Ernesto Bueno vamos a seguir con la revisión de este GR Cube nuevo que nos ha llegado Ernesto no ha podido porque el día de hoy se ha enfermado Me dijo mañana me enfermo así que yo hago la revisión de este GR Vamos a ver que esta marca que es Kung Fu ya es una marca antigua Solo que no sacaba muchas novedades, ahora ha sacado bastantes cosas Vamos a probarlo De por si es un GR Cube de muy buena calidad, me hace recordar a los antiguos Mefer Bueno Mefer tiene todavía estos cubos pero no ha sacado novedades Al solo girarlo sin mover otro tipo de capas uno se puede dar cuenta No se atraca para nada, no tiene rebabas Lo podemos hacer en comparación inclusive con la marca Hello Cube de Z-Cube Bueno acá ya lo habíamos visto antes de que era un poco más pequeño que los GR Cube tradicionales No tiene stickers, tiene tiles, no se si lo pueden ver ahí Tiene tiles, es decir no se te va a despegar Tiene los colores internos también para mayor dificultad Acá en los normales no La gente normalmente en los GR Cube compraba juegos de stickers adicionales Que por cierto tenemos también en la tienda Pero acá ya viene con esa dificultad mayor Normalmente este cubo yo lo sé resolver Es fácil para mí Pero este de acá no Es un poquito complicado Así que voy a sacar uno que ya había mezclado La parte de 3xT si sé armarlo Pero la parte de los medios no Voy a mezclarlo de nuevo de repente Por suerte logro armarlo Vamos a mezclarlo Y como les decía es un GR Cube bastante atractivo de armar y de mover Es más si no sabes armarlo puedes moverlo nada más Y te da una sensación de tranquilidad Entonces ni siquiera se te atraca así nomás A pesar de que el GR Cube tiene un mecanismo de engranajes Que de por sí generalmente se suelen atracar Acá no Bueno vamos a intentar armarlo Ya lo tenemos mezclado Tengo el amarillo Vamos a buscar el otro amarillo Que está por acá Y yo normalmente hago esto Armo una cara No sé cómo armar los medios todavía Así que vamos a curiosear Acá me va a dar un amarillo rojo Que está atrás Ajá Cuando me quedaba así este centro Tenía que armar estos Entonces bajo estos Un par de vueltas más Y ya está Y ahora como arreglo esto De repente es momento de poder ver Cómo arreglar esto Ya tengo estos dos bien Estos dos no Así que si es que lo bajo a propósito Puedo traer La parte primero Vemos acá Que el verde lo tengo acá Y el otro verde está acá Entonces están a sus lados Si yo lo bajo Ah bueno ahí tengo uno Si lo escondo Ayuda Ayuda Ahí está bien tranca Bueno ya Como para que puedan ver La parte 3x3 Ya lo voy a completar Ya tengo esa Este de acá normalmente Se armaba Girando varias veces Y listo La parte de 3x3 Se arma así Pero la parte de los medios Es lo que no sé Así que creo que tengo tarea Para la casa Y para que no Para que este video No sea muy extenso Lo vamos a dejar ahí Últimas palabras De este GRQ Bueno es Bastante recomendable Y es muy económico A diferencia de cubos Como Mefer Que con la misma calidad O inclusive un poco menos Costaban carísimos Ya lo tenemos en las tiendas Tanto en las tiendas físicas Como online Adguieren el suyo Y eso sería todo Por este video Bueno es mi Cuber Esperamos que te haya gustado La revisión de este video Si es así Dale like Comparte Suscríbete al canal Y activa la campanita Para recibir más notificaciones De este canal Y eso ha sido todo Chao